Vamos a saludarlo a Claudio Mauri, decíamos recién, tanto se nos trabaja donde hay como periodista de la Nación, tantos mundiales encima, estábamos refiriendo un poco sobre la dimensión deportiva del astro y, bueno, quizá vos nos puedas contar cómo fueron los últimos días de Diego, acá estábamos diciendo en la más profunda soledad, en medio de ese tratamiento, y por otro lado también, si yo te preguntara, ¿cuál ha sido el mejor Maradona deportivamente en todo lo que fue su historia? ¿Cuál sería ese Maradona, el Maradona mejor para el hincha? ¿Cómo andás, Claudio? ¿Qué tal, Claudia? Buenos días aquí desde Buenos Aires, en esta Buenos Aires triste, melancólica, angustiada, con una despedida que se asemeja a un funeral de jefe de Estado, por la concurrencia, por la masividad, por la repercusión, estamos viviendo una mañana muy triste, de esas que, bueno, que quedan grabadas en el tiempo. Y, bueno, Claudio, vos me llevás al recuerdo deportivo y, obviamente, que lo de Diego está muy estrechamente vinculado con el Mundial 1986, ¿no? Por su legado, por todo lo que representó, por los dos goles en Inglaterra. Porque, aparte, ayer uno empieza a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? De lo que fue Maradona, de lo que fue Maradona para el fútbol. Y ese Mundial fue el último Mundial en el que una individualidad fue tan determinante y tan decisiva para un equipo. Lo hay hacia atrás, con Pelé en 1970. Pero de Maradona para acá, del 86 para acá, no se encuentra una individualidad, un jugador que se ha sido tan decisivo, tan determinante, tan fundamental para la conquista de un título. Entonces, esas cosas también representan el legado de Diego, ¿no? O sea, el fútbol también se ha colectivizado mucho. Hoy es difícil imaginar un Mundial en que un jugador como Maradona decide una copa. Hay un axioma, un comentario que adhiere todo el mundo, ¿no? Que en ese Mundial el equipo que tenía Maradona salía campeón del mundo, sin desmerecer al resto de los jugadores argentinos. Pero fue tal su influencia, fue tal su incidencia en el equipo, en el desarrollo del torneo, que no se volvió a repetir. Si vos tomás los Mundiales siguientes, no hay una figura decisiva tan grave, tan gravitante como lo fue Maradona. Y eso también, bueno, eso también es una de las tantas cosas que lo marcan con este rango de personaje tan especial, por lo que fue dentro y fuera de la cancha. Y la idolatría a Maradona como tal, como jugador, ¿parte del amor a la camiseta que él le tenía o parte de estos triunfos que vos narrabas? ¿Cuándo hay un momento bisagra donde empieza a ser el ídolo indiscutible? Hay de todo, sí, hay de todo. Maradona fue un artista, un jugador que fue un artista, fue un ícono pop. También hay mucho del orgullo de clase, Maradona es la representación de los humildes, de los oprimidos, de los postergados, de que sale de una villa y llega a lo más alto del mundo en cuanto a reconocimiento. Hay mucho de eso, hay mucho de lo deportivo, hay mucho de lo social, hay mucho de la reivindicación de clase, hay mucho de un sentido de pertenencia, al cual Diego nunca renunció, porque obviamente que si bien el estatus de vida de Maradona cambió muchísimo a medida que avanzó su carrera deportiva, pero él nunca cortó el cordón umbilical con sus orígenes, nunca renegó de su condición de humilde, la niña que salió de la villa, de ocho hermanos que vivían en una misma habitación y decían que todos soñaban lo de tan juntos que dormían, todos soñaban lo mismo. Hay una combinación entre lo deportivo, lo social, lo cultural, que conforman a Maradona, ¿no? Excede lo deportivo. Tenés el contraste de Messi, ¿no? Que alguna cosa representa otro tipo de arquetipo humano y futbolístico. En la crónica que escribiste para la Nación, hacés referencia a que hoy en día no hay culto a los dioses o culto a las personalidades y que Maradona lo logra, ¿no? Logra en la modernidad traer el culto a la persona. ¿Cuánto de esta retórica que rodea a Maradona también tiene que ver la Argentina? Porque a uno lo mira desde afuera como uruguayos y parece que es el ídolo que le viene como anillo al dedo a la Argentina. Tiene todo lo que la Argentina también de alguna forma representa, ¿no? Virtuosidad, pero también excesos, contradicciones. Exactamente. Sí, sí, sí. Es un poco el arquetipo del argentino, ¿no? Con sus virtudes deportivas, pero también con su personalidad, con su picaresca, con sus avivadas. O sea, Diego es el famoso partido con Inglaterra. Ahí está representado o está tipificado un poco el sentir nacional, el sentir argentino, ¿no? El gol más sublime de los mundiales y el gol más tramposo de la historia de los mundiales. Y el argentino se enorgullece de los dos, de la obra de arte y también del engaño. Nadie lo condena, Maradona nunca fue condenado por el gol con la mano. No solo, hasta fue interpretado como un acto de justicia porque se lo hacía a Inglaterra en un momento que todavía la guerra por Malvinas estaba fresca. Habían pasado nada más que cuatro años. Y bueno, esa era un poco también una manera, una reivindicación, de decir, bueno, por la vía deportiva nos estamos... Obviamente son dos cosas completamente, dos planos completamente diferentes, un partido de fútbol y una guerra, ¿no? Pero bueno, en el sentir argentino, eso llevado al fútbol, tiene un calado muy profundo, un calado muy grande. Yo creo que los argentinos siempre, muchos argentinos se sienten representados en mucho de lo que hizo Maradona, en sus actitudes ante la vida, en sus actitudes en ser contestatario al poder de turno, en plantarse ante los poderes, los reales o los fácticos. Todo eso también al argentino siempre, ese personaje de Maradona siempre atrajo mucho y siempre lo sintió como un representante, ¿no? Tanto dentro como fuera de la cancha. Claudio, y en lo colectivo, ¿el pueblo le perdona sus excesos, sus cuestiones de violencia, todo lo personal, ¿no? Que es esa sombra que lo sigue a Maradona. ¿Se le perdona? ¿Se le pone en la balanza? ¿Y es como que queda de lado por ese rol de ídolo y lo que representó futbolísticamente para el pueblo? Mirá, ahora, desde ayer que se supo su fallecimiento, lo han llorado todos, todos, conmigo todos, bueno, los que lo amaron incondicionalmente, los que le admitieron todos sus excesos, y también lo han llorado aquellos que lo han criticado, que también que lo ponían como un mal ejemplo, como un modelo que no había que seguir, como la representación de desvíos que no eran buena imagen, si bien Maradona siempre dijo que él nunca se consideró modelo de nada y quería que lo pusieran como modelo de nada. En este momento, logró una... Con la muerte siempre se logra una unanimidad, ¿no? Y este es el caso. A partir de su muerte, lo han llorado todos, hay gente que... Sobre todo la gente que quizás se más lo cuestionaba, que separaba mucho al personaje... Porque el futbolista es indiscutido, ¿no? El que discute al futbolista es poco menos considerado que un loco. Pero sí, bueno, Maradona obviamente que tuvo el team, tuvo muchos detractores y mucha gente que... Claudio. ...recuestionaba sus procederes y sus conductas. Claudio, tú recién destacabas la individualidad de Maradona ahí en el 86 y obviamente, digo, para cualquier profesional la individualidad no puede durar mucho tiempo. Tiene que siempre ir acompañada de algo más. Su entorno, su entorno. ¿De qué manera repercutió negativamente en su profesionalidad? Porque obviamente lo hizo en su vida personal y es difícil separar a veces lo personal de lo profesional. Sí, bueno, siempre al entorno de Maradona siempre se lo mencionó como algo tenebroso, ¿no? Como algo que una banda de vividores que se aprovechaban de él. siempre fue... Que Maradona creo que nunca supo estar solo. Nunca en su vida supo estar solo. Y ahora los que lo acompañaron, los que tuvieron acceso a sus últimos días, a sus últimas semanas... Bueno, ahí quedamos con la imagen de Moses y recuperamos este contacto con Claudio Mauri. Él hablaba de la soledad de Maradona, ¿no? Sin embargo, yo estaba pensando ahora en Coppola, que él lo tenía como su mejor amigo, ¿no? ¿Qué rol jugó la figura de Coppola? Que siempre lo acompañó. Él decía, en las buenas y en las malas. Ahí retomamos contigo, Mauro, la conversación hablando un poco de... Mauri, hablando un poco de la soledad de Maradona, ¿no? Y te sumo a lo que estabas diciendo, ¿qué significó la figura de Coppola para él, no? Que él siempre decía, él estuvo en las malas y en las buenas conmigo, al igual que su exmujer Claudia, ¿no? Que hasta los últimos tiempos, más allá de la separación, la tenía como la mujer de su vida, ¿no? No sé si es un exceso decirlo de esa manera. No, no. Bueno, Diego, con todas las personas que tuvo relación estrecha, ha tenido... buenos y malos momentos, cortocircuitos, discusiones, con todas las personas, ¿eh? Que sean ambiente familiar, afectivo, periodistas. Yo conozco periodistas que dan... biógrafos de su carrera, que han tenido discusiones. Maradona no era una persona fácil de relacionarse y de mantener una relación sostenida en el tiempo. Siempre fue una persona, en ese sentido, para el trato, con un comportamiento ciertamente inestable, muchas veces marcados por sus momentos, deportivos, anímicos, personales. Lo que sí, todos lo reconocían a Maradona, en el fondo, cierta calidad humana, ¿no? Más allá de desencuentros, de roces, de cortocircuitos, siempre, en el fondo, reconocían una calidad humana que Diego no perdía y que a la vuelta de la vida siempre estaba la posibilidad de un reencuentro. En ese caso de mencionar a Coppola, bueno, fue... no fue su primer manager, porque su primer representante fue Jorge Zitterstiller, que hace cuatro años justamente falleció, se suicidó. Pero Coppola sí estuvo, digamos, en la parte más alta de su carrera y, bueno, en su momento también tuvo cortocircuitos, acusaciones muy graves, y más que nada del lado de Diego, ¿no? Del lado de Coppola siempre fue un agradecido y nunca se acervó ese conflicto. Pero, bueno, sí, así ha sido la vida de Diego con todo, con todo su mundo afectivo, familiar, profesional, mismo con Bilardo, con Bilardo que está en el campeón del mundo, ha tenido unas revueltas durísimas y han tenido choques muy fuertes. Esto ha sido un poco la vida de Maradona, ¿no? También el tema de Jingle Jam, el conflicto y el afecto. Un personaje poliédrico, ¿no? Con muchas caras. O sea, cada uno toma la que más, la que prefiere. Pero, bueno, hay que quedarse con el todo, ¿no? Claro. Intensidad y contradicciones. Absolutamente. Claudio, muchísimas gracias, ¿eh? Por esta conexión vía Zoom desde allá desde la República Argentina. Y acá estamos. Desde el Uruguay, también acompañando este momento, la verdad, muy difícil y doloroso para todos los argentinos. Muchas gracias. Claudio. No, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Buenos días.